Música 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 La Iglesia de la Iglesia Estoy diciendo que soy hija de Calcumil, que he recibido consejos de mi familia, de mi madre, de mi padre, de mis abuelos, de ser una persona de corazón limpio, de pensamiento, de buenos pensamientos, buscar los buenos pensamientos y poder también entender las señales que nos van orientando. Otra de las cosas que he dicho en el Teotihuacán es que soy tallilfe, soy cantora del canto sagrado. Por eso, para que este trabajo salga bien, feimuta entuan, en ni buen tallil, voy a hacer la canción sagrada de la fuerza, en este lugar tan profundamente noble y natural. ¡Suscríbete al canal! Es pedir permiso para manifestar, fortalecer y propiciar que la naturaleza nos cuide, pero fundamentalmente nosotros tener primero esa actitud de cuidarla. Y está en la voz de la mujer Mapuche, de nuestras abuelas, ese concepto, ese conocimiento y esa virtud. Para mí, más que virtud, es una responsabilidad de saber que hay algo que estoy transmitiendo, que me fue transmitido de una manera, no por destacarme en algo, sino porque es mi trabajo, o ellas han elegido que esté así. Desde que empecé a trabajar y a profundizar en mi identidad y en toda la pertenencia, Neuquén siempre, la neuquinidad, como digo yo, recibió mis expresiones, mis inquietudes. Le tengo mucho cariño y gran admiración a los artistas y a toda la cultura neuquina, y en especial a toda la comunidad Mapuche, que también con pertenencia, con su trabajo campesino, con su vida en el campo y con sus urbanizaciones, ha fortalecido nuestra existencia como Mapuche. Piesa de adobe, bien blanqueadita, piso de tierra, muy barridito, muchas manitos le dan al pan, tan calentito huele a mamá. Muchas manitos le dan al pan, tan calentito huele a mamá. ¡Otra hueltita! Pues hoy palitos armando mundos, juegos de niños que quieren ver, que haya comida, mamá no llore, papá trabaje y que vuelva bien. Que haya comida, mamá no llore, papá trabaje y que vuelva bien. El uso baila, la matra espera, la abuela quiere enseñarnos más, que la memoria de los antiguos, la boreadita va en el telar, que la memoria de los antiguos, la boreadita va en el telar. ¡Otra hueltita! Así sabemos ir bailando por el baldeo. Cuando yo lo tuve y las abuelas mapuches que me visitaban, me indicaron que este culturín tenía que tener las líneas azules. Y entonces yo que todavía tengo bastantes años, pero todavía me falta mucha sabiduría, por eso la idea mapuche no es mantenerse joven, es llegar a ser mayor y tener muchos años para tener también sabiduría. Y entonces les pregunté por qué lo querían pintar de azul. Y entonces me dice, usted que anda trabajando lejos, que eran sus hijos acá, su familia, su padre, sus hermanos, dice, para que tenga buenos cielos. Así que con este cielo hermoso, cómo no tocarlo para agradecerlo. Y entonces, Llega y llena y tu lenga, venga y llena y fruega. Llame el de mi leo. Y el de mi leo que te pasa. Llena y que te gusta. Llena y que te gusta. Llena y que te gusta. ¡Aiga que la llevo! La vida me ha permitido que la gente que me aprecia o que me ha ido conociendo también me ha ido modelando, sin pretenderlo, digamos. Porque, bueno, los vínculos traen una hermosa responsabilidad. La reciprocidad que está en la génesis de todos los pueblos originarios de América. Cómo no me iba a tocar a mí, cómo no me iba a orientar. Y por eso también yo aquí estoy, ahora en Neuquén, entre ustedes, entre mi gente paisana. Y ya la semana que viene voy a estar con los hermanos Com, Tova, Pilagá. Y ellos mismos en la selva, en el monte, piden que las autoridades culturales me convoquen para allá. Entonces, hay muchas anécdotas que me hacen sentir mucho agradecimiento y asombro. Entonces, cómo no estar agradecida. Cómo no ser responsable de esos pueblos que siguen viviendo con su cultura, con su lenguaje, con su concepción de solidaridad, de cuidado del otro. Y también siempre esa humildad de decir, Luisa, aconseje a nuestra gente. Dele un buen consejo. Le digo, yo vengo a aprender de ustedes. Sí, dice, pero su palabra para nosotros la necesitamos. Entonces, y yo no he ido ni con ninguna cosa de espiritualidad, ni de religiosidad. Es esto como ha sido acá, como tanta gente de Neuquén que me conoce. A lo mejor, no a todos les gusta, no todos están de acuerdo conmigo. Pero siempre digo, yo vivo entre ustedes prácticamente, porque yo vivo ahí en el Alto Valle. Entonces, cualquiera que me quiera dar un consejo o corregirme en algo, puede ir. Porque digo, los pueblos están atados. ¡Aplausos! 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 Aplausos Yo no es que sea representante, a mi nadie me eligió Yo tengo una labor, como una paisana teje una matra Como un paisano mío trenza los tientos Con impicalibilidad, con sentimiento hago un trabajo Y que la gente tiene la posibilidad de apreciarlo o no También de olvidarse Y esta es la posibilidad que da el arte Que no se impone, que no es autoritario Que da la posibilidad de que la gente reflexione También haga una autocrítica o que le parezca indiferente Siempre va quedando gente que se siente conmovida, identificada Más allá de si es indígena o no es indígena Porque las condiciones de sometimiento y de atropello Tienen siglos en la vida de la humanidad Y en eso se nos va a veces la tarea de muchos seres humanos De ver cómo nos podemos arreglar para convivir mejor Y el arte tira luz en ese sentido Así que cuando soy invitada a distintos lugares Voy con la misma responsabilidad que cuando me presento Ante una comunidad paisana invitada por mi gente La misma responsabilidad, la misma emoción El mismo agradecimiento Por algo llego allí Yo tengo origen muy humilde Sigo siendo una persona humilde y de trabajo Y soy localizable Todo el mundo sabe donde vivo Y especialmente mis paisanos Quienes pueden acercarme su consejo Su corrección Su palabra Como siempre lo han hecho muchos hermanos mayores Especialmente Hombres y mujeres mapuche Como aquella que una vez me dijo Que yo no tenía que decir en el escenario Que no era tejendera Y yo le dije Pero Cuyé Porque era una anciana La que me estaba dando ese consejo Le digo Pero es que yo no tejo Dice Cierto que no tejés en el huichal En el telar Pero cuando vos cantás O cuando hablas Este Es como si fueras tejiendo Una matra de mucho color Porque hay mucha emoción Mucha cosa bonita Mucho sentimiento Me dijo Como cuando yo tejo Entonces le dije Si es cierto Que yo estoy Tejiendo una matra De muchos colores Que sea para abrigar A niños de ojos Negros Pardos Verdes y azules Soy una mujer Que no pierde el sentimiento La ilusión Una trabajadora Una madre agradecida Y modelada por sus hijos también Y también una compañera Y un hombre sencillo Nacido en el Chubuca Pintero Como mi padre Siguió el oficio de mi padre Mi esposo Soy alguien que puedo dar testimonio De que las personas Tienden a ser buena gente Que a veces los golpes de la vida Son tan fuertes Que es difícil acomodarse Y entender A veces tanta perversidad Tanta obscenidad Tanta riqueza obscena Para algunos pocos Entonces Es una trabajadora Y agradecida De mis amigas De mis ñañas De mis amigos De los niños De los ancianos De mis vecinos Que puedo salir Salgo a caminar Y puedo saludarlos Y darles un abrazo Y de dónde anduviste Y contarles un poquito A veces también A ellos Ellos me respetan Me han respetado Yo a veces trabajo Hasta altas horas de la noche Y nadie se molesta O a veces cuando hay fiesta O porque tengo reuniones Con mis paisanos Mis vecinos Nadie se fastidia Porque hay mucha gente En mi casa Al contrario A veces Dice Paramos la oreja Se escuchaba bonito Así que soy producto De eso De lo colectivo De lo comunitario Pero no como una cosa ideal Sino con las buenas Y las malas Que nos van tocando Mis maestros También son Mis amigos Ellos me han brindado Esa posibilidad Y extrañé mucho A Aimee Paine Como extraño A todas las piráncuches Que han partido Abuelas tan necesarias Enormes En su generosidad En su humanidad En su coraje Que eran hijos Propios y ajenos Sabiendo muchas veces Atenderse solas Para cuando traían Los hijos al mundo Y nunca Las he sentido Las he escuchado Victimizarse Ni hablar Con jactancia Extraño a las abuelas A las abuelas del Chubut Doña Mercé En Agualpán Doña Margarita Calfú Extraño Aime Paine A la Borra Rosa A la Borra Rosa Cañicul Costa del Malleo A las santas ancianas Con la democracia Con la democracia se ha podido Ejercer también Los valores culturales nuestros Así que Recuperarlos Ponernos en valor Esas cosas son las que tenemos que cuidar Para que quede para Una vida mejor para el futuro Si nosotros las podemos vivir Y nos sirvieron Eso Yo creo que Así como va la humanidad Se está autodestruyendo O sea que Creo que En algún momento Todos nos vamos a interpelar Sobre Qué estamos haciendo En nuestra vida Qué estamos dejando Y Y sí Yo soy una persona Que trabajo para eso Porque hay muchísima gente Que lo está haciendo No Yo soy un Granito de arena Nada más Pero sí Si seríamos injustos Con nuestros antepasados Con nuestros padres Mismos Cuidar las palabras Cuidar los modos ¿De a dónde vamos tan hablados? Estamos los dos Hijitos Sentados en un solo Cuerito Yo te quiero Y te cuido Tu abuela te quiere Y te cuida también Pichoncito Estamos los dos Sentados en un solo Cuerito No sé dónde está Mi marido Tantas veces Nuestra mujer paisana Se pregunta ¿Dónde estará el marido? Trabajando lejos En las ciudades O en las estancias Buscando el pan Para los hijos Pone na na y ponen Ponen 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 na na y ponen Cucu cu 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 Cuida ponen Cucu cu 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 Cuida ponen Ponen na na y 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 ponen Coñi, 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 poñi Quiero recordar, ahí me painé, en este lugar tan hermoso, tan delicado también. Una abuelita le enseñó a cantar a Irmé Painela, la canción sagrada del viento. Eso que pasa ahora que la gente cuando corre viento se enoja, si hace calor se enoja, si llueve se enoja. Y todo eso es parte de la vida y es necesario. Entonces desde nuestra cultura ya estaba ese concepto de cuidar la naturaleza. Ayer en estas mismas jornadas que estamos compartiendo se hablaba del linaje. Y nosotros, y se hablaba de la ciencia, del linaje, y nosotros somos gente del linaje. Que eso no es que nos da alguna cosa favorable o de querer sobresalir. Sobresalir, no al contrario, nos da responsabilidad, pero nos hace saber también de dónde venimos y por qué somos como somos. ¿No? Entonces, Calcumil. Calcumil es el brujo y después con el advenimiento del cristianismo, el brujo, el Calcum, siempre fue alguien que tenía más conocimiento. Y que a veces, por la condición humana, a lo mejor lo ocupaba para cosas malas, pero también para cosas buenas. Porque tenía, había venido con un linaje que le traía conocimientos. Entonces, bueno, pero también está el tema de los linajes, tienen un canto sagrado. Que no nos hace ser cartaziosos. Entonces, Calcumil es el brujo de oro. Y si algún vivo, huinca, anotó mal a mis bisabuelos o tatarabuelos y mi apellido ha sido Calcumil, bueno, yo también siempre tengo el azul para propiciar los buenos cielos. Porque también ese apellido propicia y viene de los buenos cielos. Entonces, este, y yo digo, y bueno, a esos que piensan mal, que sepan que soy Calcumil, que tengan cuidado conmigo, también. Así que, bueno, voy a, decía que Aimee, que tanta falta nos hace, y que tanto nos enseñó, que tanto la amamos y la seguimos queriendo. Este, la seguimos debutando. Ella cantaba como nadie, cantó la canción sagrada del viento. Con todo cariño, con todo respeto. La canción sagrada del viento. La canción sagrada del viento. Y bueno, voy a tocar este instrumento, que es el instrumento del amor. Y él fue quien me enseñó a tocar. Y siendo ya grande, yo lo pude conocer, porque vivía lejos. Y yo andaba con el torompe, y entonces él me dijo, mene, sobrina, que yo sé tocar el torompe. Dice, y le voy a enseñar, esto se toca para cuando uno anda queriendo. O sea, mi tío me estaba enseñando a que esto se toca para cuando anda enamorado. Cuando uno se enamora. Y también para aliviar la nostalgia. Así que yo que nunca me fui a vivir a Buenos Aires. Yo necesito vivir en mi pago, en Friskemenuco. Cuando me voy de viaje y empiezo a extrañar como mi tío me enseñó toco el torompe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy cantora que quiere nombrar las cosas queridas. Nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Nombrando digo vecino, con los chilenos, con los chilenos hermanos, con los del campo también y trabajando de temprano. Canto al barrio San Martín, a Villa Obrera es igual. Nosotros fuimos a dos brazos para cosechar. Gente que vive con poco pero no hay mejor lugar. El río negro, las barras, los olores de este valle, se hacen vecinos al viento, entre baldíos y calle. Entre baldíos el cielo rojo sur de nuestras tardes. Entre baldíos el cielo rojo sur de nuestras tardes. Por la mañana chupilas. Por la mañana chupilca, ñaco, guarina tostada. El mote se anda ofreciendo pancutra así con coneada. Pancutra bien rebarosa, lindas cosas olvidadas. Pancutra bien rebarosa, lindas cosas olvidadas. Canto al barrio San Martín, a Villa Obrera es igual. Nosotros fuimos a dos brazos para cosechar. Gente que vive con poco pero no hay mejor lugar. Pancutra bien rebarosa. Gracias.